Bienvenidos al canal MMC Tutoriales. Os saluda a vuestro amigo Metal Mr. Forman. Hoy hablaremos de la virtualización en Windows. Para ello utilizaremos una aplicación nativa que viene por defecto en algunas versiones de Windows a partir de 8.8.1.10 llamada Hyper-V o más conocida en el robot informático como Hyper-V. También aprenderemos para qué sirve una virtualización y si nuestro equipo es compatible con virtualización. También qué sistemas operativos podemos virtualizar en Hyper-V. Descargaremos un sistema operativo en un archivo ISO para posteriormente instalarlo de forma virtualizada con Hyper-V. Pues bueno, ya sabéis como siempre, si queréis acompañarme. A modo de introducción os explicaré que la virtualización es la creación a través de un software, en este caso de Hyper-V, de una versión virtual de algún recurso tecnológico como sería un sistema operativo o un dispositivo de almacenamiento. Y ahora os preguntaréis, ¿para qué puedo utilizar yo Hyper-V? Bueno, pues como aficionados a la tecnología, en ocasiones necesitamos instalar varios sistemas operativos en nuestro equipo. En lugar de dedicar hardware físico para cada una de las máquinas, Hyper-V nos permite ejecutar esos sistemas operativos de forma virtual en un equipo anfitrión. Las ventajas más notables es que no tendremos que particionar ningún disco ni nada y no nos arrancará nuestro equipo en el modo dual pidiéndonos qué sistema operativo queremos abrir. Una virtualización nos ahorrará todo. De esta forma podríais utilizar Hyper-V como laboratorio de pruebas para un Windows 10, en el donde probaríais software, si es compatible, si funciona correctamente en dicho sistema operativo. Podríais utilizar una virtualización de otro sistema operativo como Linux. Y por lo que nació este tutorial, podríais utilizarlo como almacenamiento en red del hogar. Pero esto, ya haré un tutorial dedicado a una aplicación muy interesante llamada FreeNAS, que aprenderemos a virtualizarla y crear una red en el hogar para todos los equipos que tengamos en casa. Debéis tener en cuenta que Hyper-V solo está disponible en versiones de 64 bits a partir de Windows 8 Pro, Enterprise o Educación. Después de comprobar que nuestro sistema operativo viene incluido con Hyper-V, vamos a comprobar si nuestro equipo, nuestro hardware del equipo, es compatible con tecnologías de virtualización. Vamos a ir al cuadro de búsqueda y vamos a teclear CMD. Nos aparecerá la opción del símbolo del sistema. Pulsamos botón de la derecha y ejecutamos como administrador. Se nos abrirá la ventana de comandos y vamos a teclear el comando System Info. Vamos a dar Intro. Esperamos que cargue un segundito. En la descripción del vídeo os dejaré el comando. Y nos dirigimos a la zona donde pone requisitos de Hyper-V, donde nos deben de aparecer cuatro elementos. Como podéis comprobar, a mí me aparece otra leyenda diferente y eso es debido a que yo ya tengo Hyper-V activado y con ya alguna máquina virtual creada. De los cuatro elementos que os aparecerán, si hay alguno que os pone NO, que casi seguro si no lo habéis activado vosotros, la virtualización os apareciera en NO, deberéis habilitarla desde la BIOS. Para ello, simplemente os tendréis que dirigir dentro de la BIOS a la sección avanzada a una opción que os suele poner Intel, Virtualización, Technology o algo así. Simplemente sería activar. Ahora, después de comprobar los requisitos de la hardware y si nuestro sistema operativo es compatible, vamos a activar Hyper-V, que no viene activado por defecto. Para esto, vamos al cuadro de búsqueda y ponemos Apple. Nos aparecerá una sección que pone aplicaciones y características. Te clicamos ahí con el botón de la izquierda, se nos abre esta ventana, maximizarla en esta ocasión para poder ver todos los vínculos que tenemos. Y debemos de ir a uno llamado en la parte de la sección de la derecha, opciones de configuración relacionadas. Vamos a programas y características. Se nos abre esta otra ventana y nos dirigimos a donde pone activar o desactivar características de Windows. Se nos abrirá esta ventanita y la vamos a maximizar también. Aquí hay dos secciones que tenemos que tener habilitadas. La primera, que estará más en la parte central, es la llamada Hyper-V o IPV. Esta casilla debéis de tenerla marcada. Y también, si os aparece Network Framework, Network Framework 3.5, también la marcáis. Una vez marcadas las casillas que os he mencionado, simplemente vamos a la parte derecha inferior y damos en aceptar. Automáticamente se nos abrirán algunas ventanas pidiéndonos instalar algún complemento en el caso de que nos falte. Simplemente, vamos aceptando todos esos complementos que necesite Hyper-V y después de haberlos instalado os pedirá reiniciar el equipo. Y reiniciamos. Una vez hayamos reiniciado, la primera vez que vayamos a utilizar Hyper-V nos vamos a dirigir al cuadro de búsqueda y vamos a poner Hyper. Nos aparecerá en la primera opción administrador de Hyper-V. Mi recomendación es que lo pongáis en el en el menú de inicio vuestro. Para ello es botón de la derecha y anclar a inicio. En mi caso me pone desanclar de inicio, ya que yo ya lo tengo allí. Para que cada vez que vayáis al menú de inicio podáis abrir la aplicación. Haciendo doble clic sobre el ícono se nos abrirá el panel de control de Hyper-V. La primera vez no os aparecerá de esta forma, ya que tengo creadas varias máquinas virtuales, sino que os aparecerá de esta manera. O aparece así o os aparecerá con el nombre de vuestro equipo físico. Para abrir el panel de acciones en Hyper-V vais sobre el nombre de vuestro equipo físico y se os abrirá un panel como este, donde ya podremos empezar a crear nuestras máquinas virtuales. Pero antes de continuar con la creación de una máquina virtual, como el objetivo de este tutorial es crear dicha máquina virtual a través de un archivo ISO, os voy a mostrar una aplicación llamada Windows ISO Downloader con la que podremos descargar archivos ISO oficiales de Microsoft de los sistemas operativos tanto Windows 7, 8, 8.1 y 10. La función de esta pequeña aplicación es conectar con los enlaces de páginas oficiales de Microsoft de descarga de sus sistemas operativos. Para hacer la descarga de esta pequeña aplicación nos vamos a dirigir a esta parte donde pone download Windows ISO downloader.exe. Pulsamos, se nos abrirá esta ventanita si estáis en Firefox, si no se os descargará de otra forma a través de Google Chrome. Yo voy a guardar el archivo, me voy a dirigir a la carpeta donde se me ha descargado y lo único que voy a hacer es hacer doble clic sobre el ejecutable que nos ha dejado. Vamos a ejecutar, aquí nos pide si queremos donar algo, yo en este caso voy a decir que no. Y ya tenemos abierta la pequeña aplicación. Para descargar una ISO oficial nos dirigimos al panel de la derecha y elegimos uno de los sistemas operativos que queremos. En este caso voy a utilizar, voy a descargar Windows 7. Aquí vamos a elegir alguna de las ediciones que podemos elegir entre varias. Os recomendaros, os recomiendo siempre que elijáis una versión Pro, porque será más fácil hurgar dentro del sistema operativo porque tiene más posibilidades de expansión. Yo voy a elegir Windows 7 profesional con el Service Mark 1. Voy a dar en confirmar. Elegiremos el idioma, en mi caso está claro que es español. Voy a confirmar. Y ahora nos da dos opciones. La versión de 32 bits y la de 64 bits. También preferentemente os voy a recomendar que elijáis la de 64 bits. El hecho de utilizar una de 64 bits es que en la máquina virtual vamos a poder también utilizar más de 4 gigas de memoria. Pulsamos sobre el recuadrito de la opción que queremos descargar. Se nos abrirá esta ventanita y vamos a dar en guardar. Vamos a elegir la carpeta donde guardarla. Vamos a dar en guardar y empezará la descarga. Ahora vamos a pasar a crear una máquina virtual. Para ello voy a abrir el administrador de Hyper-V. Si no os aparece esta interfaz debéis de pulsar sobre vuestro equipo, el nombre de vuestro equipo. No os aparecerá ninguna máquina virtual la primera vez. O sea que no tengáis en cuenta todas estas que aparecen aquí. El primer paso antes de crear una máquina virtual es crear un conmutador virtual de red. ¿Por qué? Porque si no, si no tuviésemos el conmutador virtual de red, no podríamos conectar nuestra máquina virtual a Internet. Este conmutador virtual que crearemos ahora, podemos utilizarlo en diferentes máquinas virtuales. Para crear el conmutador virtual de red, nos dirigimos al panel de la derecha y vamos a donde pone Administrador de Conmutadores Virtuales. Se nos abrirá esta ventana y nos vamos a dirigir al panel de este central, en donde pone qué tipo de conmutador virtual desea crear. Por defecto, os tenía que venir en externo. Si no estuviese en externo, marcar esta opción. Ahora vamos a pulsar sobre Crear conmutador virtual. Aquí en el panel central que se ha abierto, vamos a ponerle un nombre. Yo voy a poner Prueba. Ahora nos vamos a dirigir al tipo de conexión. ¿Con qué desea conectar este conmutador virtual? Hay que cerciorarse de que esté marcada la opción Red Externa. Y vamos a seleccionar nuestra tarjeta de red. En mi caso solo tengo una y por defecto ya me viene marcada. Importante que esta casillita esté marcada también. Ahora lo único que nos queda es Aplicar y Aceptar. Acto seguido, nos tiene que aparecer aquí nuestro nuevo conmutador virtual. En mi caso no lo aplico porque yo ya tengo varios. Y podéis comprobar que aquí va apareciendo el listado de conmutadores que vayáis creando. Ahora ya podemos crear nuestra máquina virtual. Para ello vamos al panel de la derecha, vamos a Nuevo, pulsamos y vamos a Máquina virtual. Se nos abrirá un asistente. En la primera pantalla vamos a dar en Siguiente. En esta sección que veis aquí donde pone nombre vamos a darle un nombre a nuestra máquina virtual. Yo voy a poner Prueba Hyper-V. Esta opción es muy interesante. Yo la voy a utilizar y os la menciono. Esto es de almacenar en otra ubicación que nos da por defecto Hyper-V. Para poder cambiar la dirección donde guardemos nuestras máquinas virtuales, pulsamos la casilla, vamos a examinar y elegimos donde queremos guardarla. Yo la voy a guardar aquí y voy a elegir una carpeta que tengo a costa de pruebas. La selecciono y doy seleccionar carpeta y las máquinas virtuales se me irán almacenando en esto. Esto lo hago porque yo tengo un disco duro aparte o podéis tener un disco duro particionado y queréis que todos estos sistemas estén en otra parte. Pues bueno, esto es la opción para poder almacenarlo donde queráis. Una vez hemos seleccionado la dirección de almacenamiento, vamos a Siguiente otra vez. En esta sección os aparecerá esta opción marcada por defecto, Generación. Si no queréis tener problemas con la creación de la máquina virtual, no utilicéis la Generación 2, ya que es una específica para sistemas operativos de 64 bits y que utilicen Wi-Fi, una BIOS Wi-Fi. Y para que no tengáis problemas, dejadlo en Generación. Vamos a darle en Siguiente. Aquí podemos asignar la memoria que queramos. Yo tengo 16 GB de memoria RAM y voy a marcarle 8096. Está bien que dejéis la casilla de usar la memoria dinámica para que no se sature todo el equipo cuando estéis utilizando una máquina virtual y podáis recurrir a vuestro equipo físico en un momento dado sin tener que cerrar la máquina virtual y no haya ni ralentizaciones ni nada por el estilo. Vamos a darle en Siguiente. Aquí vamos a elegir el conmutador virtual de red que hemos creado, porque como veis por defecto viene no conectado y yo voy a elegir uno que ya tengo, este que tengo llamado Conexión a Internet. Siguiente. Ahora vamos a crear un disco duro virtual. Se nos creará un archivo VHDX en el que podremos asignar un tamaño máximo de gigas de capacidad de nuestra máquina virtual. No creáis que, aunque añadamos como tamaño máximo 127, se nos crea ahora un archivo de 127 GB, sino que se creará un archivo muy pequeñito de unos 300 MB o algo así, que irá creciendo de forma dinámica a medida que vaya creciendo el sistema operativo que vayamos a añadir dentro del disco duro virtual. Si tenéis poco espacio, pues aquí lo rectificáis, podéis ponerle el tamaño que queráis. Si tenéis suficiente espacio, pues lo dejáis por defecto. Ahora vamos a dar en Siguiente. En este paso podemos omitirlo o ya intentar crear un sistema operativo dentro. Nos da varias opciones. Yo ahora os voy a enseñar a crear la máquina virtual y posteriormente instalar el sistema operativo dentro de la máquina virtual. Y esto lo hago para que tengáis claros los conceptos de lo que es la máquina virtual y lo que creamos dentro de dicha máquina virtual, que es un sistema operativo. Una vez está marcada esta casilla de instalar un sistema operativo más adelante, vamos a dar en Siguiente. Aquí nos aparecerá una ventanita en donde nos va diciendo todos los pasos que hemos marcado para crear nuestra máquina virtual y que siempre podríamos corregir yendo al paso anterior o al paso que quisiéramos modificar. Una vez estamos de acuerdo con lo que hemos creado, vamos a dar en Finalizar. Se nos está creando ahora la máquina virtual y el disco virtual y nos aparecerá en Máquinas virtuales. Una vez tenemos creada la máquina virtual, que es esta que veis aquí, Prueba Hyper-V, vamos a pulsar sobre ella y nos vamos a ir a Subconfiguración, que podéis acceder desde el panel de la derecha en la sección del disco virtual creado. En este caso, como tengo seleccionado este, se nos abrirá por este, pero si, por ejemplo, eliges otro disco virtual, las opciones serán del disco virtual que tengamos seleccionado. En este caso, el que hemos creado ahora y vamos a entrar en Subconfiguración, que aquí, en el panel este que se ha abierto aquí, pues podréis echar un vistazo a cómo lo hemos creado. La memoria que le hemos puesto, bueno, el adaptador de red que hemos utilizado. Y una parte que a mí me gusta es la parte del procesador, en la que podríamos marcar la cantidad de procesadores virtuales que queremos que utilice. En mi caso, me gusta utilizar la mitad de los que tengo yo físicos y le voy a poner dos. Número de procesadores virtuales que quiero que utilice el sistema operativo que voy a crear en dicha máquina virtual. Y ahora ya podemos ir directamente a instalar un sistema operativo en la máquina virtual creada. Para ello, lo que debemos de hacer es dirigirnos a donde pone Controladora ID Unidad de VD. Pulsamos sobre ello y nos darán unas opciones. Vamos a situarnos sobre Archivo de Imagen, ya que tenemos un archivo ISO con el que instalaremos el sistema operativo. Si tuviésemos un CD físico con un sistema operativo dentro, elegiríamos Unidad de CD de VD física. Pero al tener un archivo ISO, vamos a esta sección de aquí, Archivo de Imagen. Vamos a dar en Examinar y vamos a buscar nuestro sistema operativo que queramos instalar. Yo, vamos a ver, voy a elegir este de Windows 7, por ejemplo. O incluso podríamos elegir un Ubuntu. Bueno, vamos a hacerlo en Windows. Como os he mencionado, también podéis elegir un Linux. Tranquilamente, que Hyper-V está preparada para poder instalar estos sistemas operativos. Vamos a elegir Windows 7. Vamos a pulsar en Abrir y se nos marcará aquí la imagen donde empezará a crearse el sistema operativo. Una vez asignada la imagen, vamos a darle a Aplicar y Aceptar. Ahora, lo único que tenemos que hacer es ir a la máquina virtual creada y podemos conectarnos de dos formas. Dándole a Conectar o pulsando el botón de la derecha y Conectar. Es lo mismo, hace la misma función. Se nos abrirá esta ventana, que es de la máquina virtual en sí, y vamos a dar en Iniciar. Y empezará el proceso de instalación del sistema operativo siempre y cuando el archivo ISO esté en buen estado. ¡Gracias! 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 ISO para que no se vuelva a cargar el sistema operativo desde desde la imagen ISO para ello mientras esto está siguiendo la instalación vamos a minimizar vamos a ir a nuestra máquina virtual pulsamos botón de la derecha y vamos a configuración o directamente vamos a configuración en esta sección de aquí y nos vamos a dirigir donde tenemos la unidad de DVD vamos a pulsar y un poco vamos a poner ninguno vamos a aplicar y aceptar así evitamos que se nos cargue otra vez el archivo ISO cuando arranque por primera vez Windows como veis está siguiendo la instalación no debéis de preocuparos por eso y 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 como veis ya ha finalizado la instalación veis que tenemos conexión a internet para hacer una prueba vamos a pulsar sobre internet explorer para ver que que tenemos red un momentito que tarda bueno y ya está como veis tenemos internet en nuestra máquina virtual bueno aquí nos está avisando que está obsoleto ya porque esto es un Windows 7 vale pero podemos hacer pues cualquier búsqueda de lo que queráis por ejemplo vamos a pues ya está esto es para que veáis que tenemos que nuestro conmutador virtual que hemos creado funciona bueno ahora esto es porque justamente no nos dice que está obsoleto este navegador y nos pide que que obtengamos el más reciente bueno pero esto no tiene nada que ver con la instalación simplemente es por las actualizaciones que esto ya se ha quedado obsoleto antes de terminar con el tutorial os quiero hacer unas observaciones y es sobre las ventajas e inconvenientes que tiene como virtualizador hyper b comparado con otros particularmente no he experimentado nunca en vmware pero si he utilizado virtual box en comparación a virtual box hyper b consume muchísimos menos recursos y da menos fallos durante la instalación y la navegación de dentro de la máquina virtual por contra tiene algunos inconvenientes de compatibilidad sobre todo con la tarjeta de sonido para poder tener activo la tarjeta de sonido en el sistema operativo virtualizado sólo lo podremos hacer en algunas versiones de windows y eso se hace con la sesión mejorada que es este icono que veis aquí que ahora no aparece resaltado ya que en windows 7 no tiene esa opción conseguiríamos adaptar el escritorio de la máquina virtualizada al tamaño de nuestra pantalla y también conseguir tener sonido dentro de la máquina virtualizada del sistema operativo ahora dejadme poneros un ejemplo también vamos a sin cerrar esta sesión podréis comprobar que podéis tener dos máquinas virtuales abiertas a la vez lo único que habéis de tener en cuenta es que no os cegáis ni de vuestra memoria ram tenéis por ejemplo como yo 16 gigas y no pongáis más de 8 gigas en una máquina virtual y más de 4 en otra porque si no no conseguíais arrancar dos máquinas virtuales a la vez debes de tener en cuenta estos detalles yo voy a minimizar esta y me voy a dirigir a una máquina virtualizada que sí que puede aceptar sesión mejorada que es un windows 10 por ejemplo voy a conectar voy a dar en iniciar y ahora debemos esperar un momentito a que vaya cargando y os enseñaré cómo iniciar la sesión mejorada muy bien una vez el sistema operativo arranca como podéis ver en esta en esta ocasión tenemos red pero no tenemos sonido pues bueno vamos a ir a las opciones de sesión mejorada que es este botoncito de aquí que veis pulsáis y aquí nos da la opción de configurar la pantalla mostrar más opciones recursos locales y en audio remoto reproducir en este equipo que esté cargado que esté marcado y damos en conectar y ahora empezará otra sesión que es la llamada sesión mejorada y que como podréis ver tendremos sonido dentro de la máquina propia virtual vamos a iniciar la sesión virtual un momentito vamos a iniciar la sesión y aquí la tenemos como podéis comprobar ahora sí que hay audio en la sesión mejorada vamos a pulsar aquí un momentito que cargue muy bien pues ya tenemos audio para terminar sólo deciros que para apagar la máquina virtual simplemente tenéis que pulsar el botoncito este de stop dará desconectar se os abrirá esta ventanita que os dirá que está detenido correctamente cerráis la ventana y cerráis el panel de control del administrador de hyperme con esto hemos llegado al final del tutorial espero que os haya agradado si tenéis alguna duda siempre podéis dejármelo en los comentarios también os dejaré la dirección de descarga de la aplicación y bueno de la aplicación para descargar los archivos ISO y nada me despido de todos vosotros hasta el próximo tutorial adiós y